Hola a todos en el internet de norte a sur de este oeste mi nombre es Zeta y en esta ocasión jugaremos en Modern Warfare 3 con mi amigo ARG365, su primera partida en línea, a ver como nos va yo invito a ARG y yo le pongo a buscar encontramos de volada y es porque tiene bloqueo regional entonces lo que vas a tener que hacer es eso Ramos, si vas a jugar vas a tener que saber si ésemos nosotros pues conmigo y el Goka nunca vas a tener problemas, el Zeta me vuelve a ver en 4 y mira ya encontro dos wey y sin eco y sin eco de preferencia te compras una diadiemita una diadiemita ya me cansé de comprar la diadiemita es que además la estas comprando desde el principio de mi año no hijo tengo media docena de diadiem aquí ah como yo lo que tuve que 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 cambio ya de mejor pero cuando compre el Xbox jajaja jajaja tu llegas a los extremos tu llegas a los extremos y tanto y tanto que el Zeta me decía te voy a matar ponte matar ponte matar ponte matar ponte matar ponte matar ya te mataron jajaja fuiste la primera víctima jajaja 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 Ah, y me iba a fijar por el otro lado, más que este güey no me dejaba asomarme. No, pero por lo menos ya estoy más contento porque ya puedo jugar bien. No, pero por lo menos ya estoy más contento porque ya estoy más contento porque ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. Pero es que te matan a cada rato y pues no se queda donde te mataron güey. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. No, pero por lo menos ya estoy más contento. Ay, Z está atrás. Ya me mataron, güey. Güey, ¿y yo qué? Este mambú que corre tan rápido. ¿Tiene stamina o qué? Sí, güey. Hay uno que si te matan varias veces, un día de extraite. Te deja... Hacer matazón. Ay, güey, me mató. Todo por agacharme. Pero me matan muy fácil, güey. No chingas. Y ese MP aquí ahora se va a quitar, güey. No, pero siempre dura. Tengo que tantearle el punto rojo a esta cosa. Ah, ya regreso. Vete a la... ¿No vas con las jabalinas, güey? ¿Qué es eso? Una bazooka. ¿Cómo que qué es eso, cabrón? Ya te mataron. Ah, la bazooka, la bazooka. Sí, ya mataron. La bazooka que sale volando vertical, güey. Este mambú es parecido a... Ah, y voy a ser el último. No chinguen. Maté 21, cabrón. Ah, es que le coja nada más práctica y verás. Oye, hinche, reje, ¿cómo chingado le diste para matar a 21, güey? Que veas, para que veas. ¿Sí ves? El nivel 1 hizo matazón, güey. Ya no le puedo hacer burla, güey, con el nivel 1, güey. 1-4, güey. ¿Por qué me subieron 3 niveles? Subiste 3 niveles en una partida, güey. No chingues. Ya puedo crear mi clase. Ah, quedó bien, cabrón. Inche, güey. La M4A1, ¿cómo es que es la cadencia de ti, güey? Tú, créala rápido porque se acaban.